Ponga nuestro corazón en lo que le vamos a dejar a esta iglesia en esta noche, aleluya. Gloria a Dios, que es gloria al que vive y reina para siempre. Vamos a estar considerando una porción bíblica que se encuentra en Primera de Samuel. Gloria a Dios, hay poderes. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, cuando todos lo tengan me lo dejan saber con amén, aleluya. Gloria a Dios, te adora mi alma, Señor. Aleluya. Te glorifica mi alma, Señor, te adoramos, te adoramos. Tú eres grande y maravilloso, aleluya. Gloria a Dios, gracias te damos. Poderoso. Gloria a Dios, mira a su lado si hay alguien que no tiene biblia, Señor, acompáñalo a leer con la suya, aleluya. Porque Dios es bueno y porque Dios es maravilloso, aleluya. Te adoramos, Señor, recibe la gloria de antemano, es tuya, Señor, es tuya la gloria, Padre. Te adoramos porque tú eres real, aleluya. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y los santos que adoran a Dios dicen. Amén. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención en la grosura de los carneros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos delante de tu presencia, de donde no queremos salir, Padre amado. Atamos al diablo, a los demonios, a los hombres fuertes, Padre amado. Mira los lugares que se mencionan allá afuera, son tuyos. Tú tienes el control, Padre amado, para confiar y transformar esas vidas que ahí se encuentran. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. No te pido que me quites, sino que me uses. Padre, para tu gloria, para tu honra. Y yo me voy a encargar, Señor, de siempre seguirte dando toda la gloria y toda la honra. Porque solamente tuya es y tú no la compartes con nadie. Gracias que damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Se pueden sentar. Aleluya. La porción bíblica que acabamos de leer en esta tarde, aleluya, en esta noche tan linda y tan maravillosa. Como decían los hermanos que pasaron a tomar parte, aleluya. Allá hay una guerra en los aires espiritual, pero maligna, aleluya. Pero aquí hay una guerra en los aires espiritual, aquí se pasean los ángeles de Dios, aleluya. Porque Dios es bueno y maravilloso. A nosotros como iglesia nos ha tocado vivir unos tiempos malos y difíciles. Pero sabes una cosa, aleluya. Que Dios está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Aleluya. El pueblo de Dios, aleluya, siempre ha faltado en una cosa, aleluya. Y es la obediencia a Dios, aleluya. No ha sabido ser obediencia a Dios, aleluya. Y Dios está demandando de nosotros no sacrificio, sino obediencia, aleluya. Porque cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, aleluya, Dios nos bendice de una manera especial, aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema la bendición de la obediencia y la bendición de la desobediencia, aleluya. En la Biblia encontramos hombres que fueron obedientes a Dios, aleluya. Y por su obediencia, Dios nos bendice de una manera especial, aleluya. Y si nos vemos así en la Biblia, aleluya, podemos buscar a Abraham, aleluya. Y Dios llama a Abraham y le da una tolerancia y le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela, aleluya. Y Abraham hizo caso a la voz de Dios, aleluya. Y por eso alcanzó bendición para su vida, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere sacrificio que nosotros a veces estamos dispuestos a darse, aleluya. Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Obedientes a que a los que están pidiendo, a los que están pidiendo, en su palabra. Él dejó los mandamientos, él dejó los que están pidiendo, aleluya. Para que nosotros nos dejáramos mutir por ellos, aleluya. Por eso cuando ascendió esta tierra, aleluya. Muchos esperaban, aleluya. Un soldado con una espada en las manos, aleluya. Contando cabezas, aleluya. Pero él vino a arreglar todas las cosas, aleluya. Él vino a poner cada cosa en su lugar. Él vino a enseñarnos a nosotros como iglesia que se duele, aleluya. A los suyos él vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibimos nos dio potestad por él. Y se han hecho hijos de Dios, aleluya. Nosotros tenemos un privilegio grande, aleluya. A nosotros ser hijos de Dios, aleluya. Yo he pasado con las calles e ido a los puntos a predicar. Y la gente me dice, todos somos hijos de Dios. Pero en un momento, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que todos somos creación de Dios, aleluya. Los hijos de Dios son aquellos que han reconocido a Jesucristo como un exclusivo salvador. Y se han afaltado de las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Porque la mitad con el mundo es enemistad con Dios. Porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, aleluya. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar cuidados. ¿A qué estamos jugando? Si estamos jugando a la iglesia, lo estamos jugando al mundo. Si tenemos un pie aquí y otro allá, aleluya. Tenemos que poner los dos pies en el mismo chillo, aleluya. Y mirar los blancos de la soberana. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son cortos. Gracias, papá. Porque los tiempos son malos y difíciles. Porque a nosotros como iglesia nos va a tocar vivir unos tiempos difíciles. Donde la gente a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos, aleluya. Porque nosotros tenemos una palabra tan linda y tan maravillosa. Que nos enseña cómo nosotros caminar, cómo nosotros dirigirnos, aleluya. Y nos enseña y nos dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, aleluya. Yo sé lo que me acerca al cielo. Yo sé lo que me acerca al infierno, aleluya. Y si yo lo sé por qué voy a hacer las cosas que me acercan al infierno. Voy a hacer las cosas que me acercan al cielo, aleluya. Yo no puedo ser burlado. Lo que nosotros como hombres, mujeres, jóvenes y niños de Dios sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará bien, aleluya. Yo sé lo que vino a eso, a dar vida y a dar la inabundancia, aleluya. Encontramos hombres que fueron obedientes, no es, aleluya. Dios le da una encomienda a Noé. En aquel tiempo no había llovido, no había caído ni una gota de lluvia. Pero Noé le creyó a Dios y empezó a construir el arca, aleluya. Y mientras Noé construía el arca, yo me imagino, aleluya, esto no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que él ponía las tablas y preparaba y decía, esto es para que entren, escapen por su vida, aleluya. Hoy en día, aleluya, el arca se llama Jesucristo. Hoy en día, los muertos que no somos pastor, los congelistas, que están por las calles diciéndole a la gente, escapa por tu vida. El fin se acerca, aleluya. Mucha gente lo tiene por tal danza, aleluya. La renta más cerca de lo que muchos piensan, aleluya. Y nosotros tenemos una responsabilidad bien grande como Iglesia, aleluya. De decirle al mundo que Cristo sana, salva y liberta y vele pronto. Y yo me doy por este espinoño, aleluya. Señor, que lindo eres. Tu nombre es desobediente a la voz de Dios. Gloria a Dios. Arraba, Sama, Quima, Soja, Padre, gracias. Gracias, Señor. Desobedientes que Dios nos mandó en una encomienda y le dijo, vete a aquella gran ciudad mínima y fregona contra ella, aleluya. Y Jonás no le hizo caso a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Jonás conocía a aquellas gente que eran malas y perversas, aleluya. A veces no te atreves a pararte en la esquina, porque hay mil puntos de droga. El Señor reprenda al diablo. El que está con nosotros más poderoso que el que está en la vida, aleluya. Cuando Dios te manda, Dios respalda, aleluya. Pero cuando tú vas por tu cuenta, tienes problemas, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, Dios. Cuando no se fue para pararte, se coge un barco, aleluya. Y en aquel barco, mientras él iba, se levantó una gran tempestad. Hay veces que estamos en la iglesia, aleluya. Y la tempestad es a nuestro alrededor. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando. Si yo estoy llorando, si yo estoy ayunando, si yo me estoy apartando de las cosas del mundo. Pero hay alguien en el barco que está durmiendo. Y que Dios lo manda, que está sentado en la panca todavía, aleluya. La consecuencia de los desobedientes, nosotros también dejamos nuestro golpecito, aleluya. Por eso nosotros tenemos que tener cuenta, aleluya. Porque mi Biblia dice, yo no sé lo que dice la de ustedes, pero la mía dice. Que el que encubre las faltas no prospera. Pero el que la confianza se aparta, alcanzamos la victoria de Dios, aleluya. Que pide que la misericordia de Dios te alcance, aleluya. Soledad o hermano, vamos en el cuello, aleluya. Acércatele en amor, meter a la bolilla y decirle, mira, está caminando. Si tu hermano escuchara el mensaje, aleluya, te ha ganado mi hermano. Si tu hermano no pudiera el consejo, tienes el derecho de buscar a otra persona. Pero búscate a alguien que vaya y ayude, que sea tu local. No te vuelques a un carnal que después se vaya a pegar, aleluya. Vayan los dos y hablen. Y si el hermano no los escuchara los dos, aleluya. Porque tú tienes un hombre de Dios aquí. Porque yo doy testimonio de eso de que él no es un hombre de Dios, aleluya. Porque hemos caminado juntos, aleluya. Porque hemos ministrado juntos, aleluya. Porque son todos los que se atreven para hacer la brecha. Y atender muchachos con problemas de droga. Con problemas de alcohol, aleluya. Otros dicen a mí que me importa en ellos, aleluya. Pero tú sabes una cosa. Hay un alma que salvar. Gloria. Gracias, papá. Hay un alma que salvar. Gracias, papá. Y Dios nos ha dado una responsabilidad a los ojos. Gloria a Dios. Yo no debía estar parado y me faltar al pastor. Yo debía estar siete pies bajo tierra, cobriéndome en un hospital. Pero a Dios le apreció meter su mano santa en aquel fondo donde yo me encontraba. Cuando en mis pies sobre la estrella, un cántico nuevo en mi boca, aleluya. Gloria.